presentación de las náuseas. El país de origen Alemania, la función pseudotécnica utilización es guardia y compañía, este perro es un excelente compañero, es un muy buen guardián también, ahí podemos ver de que también los policías lo ocupaban como perro de policía porque por lo mismo que es un perro guardián y un buen compañero. Las variedades y tamaños, tipos de variedades son tres, miniaturas, estándar y gigante, en estos tres el más antiguo es el estándar, los colores, los colores son sal y pimienta, negro, negro sólido, plata y blanco puro, estos cuatro colores más que todo los tiene miniatura, ya en el estándar y el gigante podemos ver el negro puro y sal y pimienta son los que más se ven en los dos, en el estándar y gigante. La apariencia general, tamaño medio, vigoroso, más compacto que delgado, de pelo áspero. Este perro es un, pues la forma de él es musculoso, cuadrado, por eso se dice que es compacto. Las características estructurales, región craneal fuerte, alargada con el occipusio poco marcado. Los labios negros se apoyan firmes y planos sobre los maxiliares. En la región facial, la trufa bien desarrollada con ventanas bien abiertas. Hay que recordar que la trufa siempre tiene que ser negra. La mandíbula y los dientes, maxilar superior, inferior, poderoso. La mordida de este perro es en forma de tijera. El hocico termina en forma de una cuña truncada. Ojos de tamaño medio, óvales direccionados hacia adelante, oscuros con expresión vivaz. Las orejas, dobladas y caídas, descendiendo alta en forma de V. Los bordes internos de las orejas descansan sobre las mejillas. Antes sabían cortarle las orejas a los perritos, igual en la cola, pero ya en estos tiempos ya no lo permiten. El cuello, la nuca es fuerte, musculosa y mantenida arqueada. La cola natural siguiendo el objetivo a conseguir que sea en forma de sable o de hoz. Mira el video completo en el primer comentario.